Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y lo inexplicable. En el enigmático mundo de los sueños a veces nos encontramos con situaciones perturbadoras y aterradoras. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que entran a robar a tu casa? En este episodio nos aventuraremos en el simbolismo de este sueño y vamos a desvelar el mensaje que está enviándote tu subconsciente. Soñar que alguien entra a robar a tu casa a menudo refleja la sensación de vulnerabilidad y la violación de tu privacidad. Tu hogar es tu espacio seguro y sagrado y este sueño perturbador puede indicar que te sientes amenazado en tu entorno íntimo. Estos sueños también pueden estar relacionados con temores y ansiedades en tu vida. La intrusión de un ladrón puede representar preocupaciones subyacentes o miedos a que algo o alguien invada tu espacio vital. En algunos casos, soñar que tu casa es robada puede reflejar la sensación de pérdida de control en tu vida. Puede ser un indicio de que te sientes impotente ante situaciones o decisiones que te afectan. Estos sueños pueden servir como una llamada de atención para reflexionar sobre la seguridad en tu vida. Suscríbete. ¿Sientes que necesitas protegerte mejor o tomar medidas para asegurarte de que tu entorno sea más seguro? Por eso, recuerda que el significado de este sueño puede variar según tus propias experiencias y emociones. ¿Qué te hizo sentir la intrusión de un ladrón en tu casa en el sueño? ¿Existe alguna situación actual que te haga sentir vulnerable? Evalúate. Y ahí lo tenéis, exploradores de los sueños. ¿Inquietantes? Soñar que alguien entra a robar en tu casa nos lleva al mundo de la vulnerabilidad, los temores y la pérdida de control. Estos sueños pueden llevarte a reflexionar sobre la seguridad en tu vida y a considerar medidas para proteger tu espacio vital. ¿Has tenido sueños similares que te han llevado a abordar tus preocupaciones y temores? Comparte tus experiencias en los comentarios y si quieres que interpretemos uno de tus sueños, escríbenoslo detalladamente en los comentarios. Hasta la próxima y que tus sueños te guíen hacia un sentido renovado de seguridad y protección. ¡Gracias!